Necesito que pasitos de la mujer, derecha, izquierda, derecha, izquierda, eso es, hey Ella se llama Alejandra Valle, su última incorporación de orquesta de guión Disfruten con esos pedazos de voz Los dos, los dos ¿Qué pasa que dirá? Tu padre y tu mamá Aquí son los dos, los dos Te quiero amor, me brigo, murmuran por las calles Porque somos de física sociedad Amor, me brigo, nos dice todo el mundo El dinero no importa que tiene en mí Ni en el corazón Oh, baby A contigo en todo eso que te doy Vale más que el dinero porque así es amor Y cuando al fin estemos juntos los dos Y cuando al fin irá también la sociedad Aquí son los dos, los dos Te quiero amor, me brigo, murmuran por las calles Porque somos de física sociedad Porque somos de física sociedad Y cuando al fin estemos juntos los dos Te quiero amor, me brigo, murmuran por las calles Porque somos de física ¡Suscríbete!